de Tupamaro, Jorge Zabalsa, quien en una entrevista en Montevideo.com que le realizó el periodista César Bianchi, habla bastante de Manini Ríos y habla de la democracia, y no cree, dice, en la democracia. También en la democracia que estaba en aquel momento cuando apareció el MLN Tupamaro y dijo, todos los rehenes en realidad no fuimos solo los torturados, sino todo el Uruguay, hasta que no se cobre conciencia de esa situación y de la dictadura y que no se haga justicia, estamos arriesgando volver a repetirlo. Y agrega que mañana o pasado, un Manini Ríos o alguien de aquella época concite en la atención y prepare un golpe de Estado. Zabalsa, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Muchísimas gracias, un placer. Jorge, estábamos leyendo parte de la entrevista que diste a Montevideo.com hace unos meses con César Bianchi, y hablabas de aquella democracia, de esta democracia, estás descreído de la democracia en general, de la izquierda, pero además tenemos este nuevo elemento en el escenario político actual, que es Manini Ríos. ¿Y te parece realmente que la democracia está en riesgo y que puede dar un golpe de Estado? Bueno, pero fíjate que es muy lindo hablar de democracia, pero en la democracia no hay igualdad, ¿no? Es decir, se pone el acento en hablar de que es un sistema donde todos son libres, libres de votar, porque es la única libertad que nos iguala. Después del resto, como decía Dottoyeski, el dinero es la libertad. El que más dinero tiene, más libertad goza. Y el que tiene tantas carencias como mis vecinos, está forzado a trabajar en determinadas cosas y está forzado a vivir de determinada manera. No se vive en un asentamiento o no se vive en situación de calle por gusto. Es porque uno ha sido forzado por la vida. Y esa es la situación que hace que el sistema no sea democrático en realidad. Al no haber igualdad entre las personas, no hay democracia. Hay más democracia para el poderoso y menos democracia para el que no tiene poder. Se entiende. Las diferencias sociales, estamos hablando acá, socioeconómicas, esto lleva a otras diferencias. Pero el desencantamiento suyo también es de la izquierda. Estamos hablando de la izquierda en Uruguay, supongo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, es muy lindo en un plenario del frente ir y decir que se viene una brutal ofensiva neoliberal. Pero yo me pregunto, ¿ese acuerdo del Mercosur con la Comunidad Europea es neoliberal o es socialista? La llegada de Bolivia con la cantidad de espejitos y de cuentas de colores que ha venido al Uruguay, parece Papá Noel y todos aplaudimos entusiasmados. ¿Está en el marco de políticas neoliberales de expansión del capital o está en el marco de una preocupación por el pueblo uruguayo? ¿Se instaló UPM en Fraivento? ¿Se instaló la otra planta en Conchilla? ¿Cambió la situación de Juan Lacazzo o Juan Lacazzo es un desastre? ¿Cambió la situación de los tamberos o eso es un desastre? Hubo trabajo durante unos meses para una cantidad de obreros metalúrgicos y de la construcción, pero y los trabajadores de la química que está en una industria que está cerrando, los de las curtiembres, los de la industria automotriz, la situación va a seguir siendo la misma. Es decir, la implantación de fábrica y el acuerdo con la Comunidad Europea para vendernos manufactura y llevarse la carne de acá del Uruguay, está en el marco neoliberal que se dice que solo representa del Partido Nacional hacia Manini y Río. No es así. El Frente Amplio es neoliberal tanto como el Partido Nacional. La diferencia está en que el neoliberalismo del Frente Amplio es con asistencialismo social. Hay un ministerio a través del cual se da asistencia social en mayor medida que los países que no lo tienen. Hay otro neoliberalismo más crudo que es impiadoso, impiadoso con los pobres. Recién mencionaba a Manini y Ríos. Es un poco la figura ideológicamente a revelar de cara a las elecciones de octubre. Muchos entienden que representa solamente a la corporación militar para defender sus intereses. Pero Cabildo Abierto es un grupo político que precede la figura de Manini y que tiene detrás una ideología vinculada a eso que es capaz que tan grande, a veces inabarcable o difícil de precisar como el artiguismo. Muchos en la izquierda y en el sistema político están atacando a Manini y Ríos. Algunos lo han defendido. Lo ha defendido Lucidato Polanqui tratando de separar a la paja del trigo cuando se le acusa de seguir la línea bolsonarista o de ser un fascista. Lo ha defendido Yaman Duorsi en este programa el otro día. ¿Se puede entender un pensamiento de lógica común, un tronco ideológico que explica esa lógica casi de alianza entre milicos y tupas? ¿Cómo la ves? Le voy a pedir, por favor, que no haga extensivo el término tupa. Hay varias clases de tupa como hay varias clases de políticos en el Uruguay. Hay algunos que nos mantuvimos firmes en la cuestión de la verdad y la justicia y hay otros que están trabajando por el olvido y el perdón y protegen a los criminales de delitos de lesa humanidad. Eso es un debate que viene desde el miedo porque comenzó allá en el año 72 en el cuartel del Batallón Florida, el primero de infantería de la región 1 acá, de Montevideo, con las tratativas y las negociaciones para la rendición incondicional del MDN. Eso fue liderado por Eleuterio Fernández Huidubro y hoy su heredero José Mujica Cordano. Yo creo que el proyecto de Manini es el mismo proyecto del general Mario Aguerrondo en los años 70. Mario Aguerrondo capitalizó desde el punto de vista electoral todo lo que era favorable en el partido nacional al golpe de Estado. Y paralelamente organizó la logia teniente de Artiva que fue la que dio el golpe de Estado. Es decir, por un lado, se trata de lograr la masa crítica desde el punto de vista electoral, la cantidad de votos suficientes para decir que hay un apoyo a la mano dura y al golpe de Estado. Y por el otro lado, de manera secreta, en conspiraciones, que también abarca sectores políticos, y yo no descarto que Manini Río y Radael, el que fue procesado en Chile por el crimen de Berrío, hayan estado reunidos en la chacra de José Mujica y hayan estado acordando algo, no se puede descartar porque esas cosas se hacen en el misterio y en reuniones secretas. Entonces, acá hay un doble juego. El juego de obtener desde el punto de vista electoral una cantidad de votos suficientes para ser una fuerza política poderosa. Y ahí junta de todo. Manini es un llamador para lo peor que hay en la sociedad uruguaya. Jorge, esa alianza... Que además no es poco, porque... Sí. Esa alianza... No es poco. ¿A qué niveles imaginás que podría llegar? ¿Esa alianza podría terminar en un golpe de Estado para vos? Yo creo que los golpes de Estado por ahora no están en el horizonte de los que dominan la América Latina. Pero ese tipo de concesiones desde el punto de vista de la izquierda y el mal manejo, el haberse adscrito, el haber pasado de un camino hacia el socialismo, haber pasado a un camino hacia el neoliberalismo, hace... Se crean las condiciones donde surgen los bolsonaros. Es decir, Bolsonaro no surge del aire, surge por la ineficacia y por la política de camino hacia la derecha, hacia el neoliberalismo que prendió el PT y con Lula en la cabeza, ¿no? Fue eso lo que posibilita que en determinado momento la gente se confunda y no sepa bien si esto es popular o esto es oligarquía. Y vota cualquier cosa. Zabalza, obviamente Manini Ríos es recomendado por Fernández Huidobro para ser comandante en jefe del ejército. Es en el gobierno... Y el presidente que lo llevó fue Mujica. Exactamente. Y cuando asume el electorio Fernández Huidobro manifiesta públicamente que los militares votaron a Mujica. Sí, sí, sí. Que los militares están con él, que están con ellos. Sí, por supuesto. Ahora el observador hablaba de una posible alianza electoral entre Cabildo Abierto y el MPP, cosa que Manini Ríos descartó absolutamente. Sí, yo creo que eso es mucha fantasía ya. Me parece que es mucha fantasía. A los acuerdos que tengo miedo son a los que no son públicos. Claro, sí, sí. Porque ya ocurrieron, ¿no? Ocurrieron acuerdos en el año 72 para la rendición incondicional de los Tupamaros. Y ocurrieron acuerdos en los años 93, 94 para la defensa del olvido y del perdón, para la defensa de la impunidad. Y esos acuerdos ya existieron. Entonces, hoy en día puede existir otro tipo de acuerdos cuyo contenido yo no conozco. Cuando se lo acusa Manini Ríos de encubrir a violadores de los derechos humanos, tú lo dijiste hace un rato, ¿tú crees que esto de este encubrimiento, de este intento de pasar la página, también participa, por ejemplo, Mujica? O sea, Mujica hace lo mismo que algunos militares de los tenientes de Artigas. El plebiscito del año 2009 en el que Mujica salió presidente, el plebiscito para anular la ley de caducidad, llegó casi al 50%, le faltó un punto y medio por ciento. Mujica, durante toda la campaña electoral, evitó referirse al tema de la verdad y la justicia, evitó referirse a la cuestión de los derechos humanos y de la búsqueda de los desaparecidos. Porque según él, eso no daba réditos electorales. Al evitar referirse a eso, impidió que un uno y medio por ciento del electorado votara y con eso se anulara la ley de caducidad. Esas son muestras concretas de la alianza entre estos sectores. Si Mujica hubiera querido, la ley de caducidad habría sido anulada en el plebiscito del año 2009. ¿Y eso es parte de lo que decía recién, pactos que no son públicos? Pactos que no son públicos. A esos es a los que les tengo miedo yo. A los acuerdos entre determinados sectores de la Fuerza Armada y el sector de Mujica. En otra parte de esa entrevista que hoy hacemos referencia, habla de lo verdadero que puede suceder en este país para lograr un cambio profundo. Y ahí habla de la organización de la gente. Y dice además, los pobres pueden robar a los ricos para financiar sus propios partidos políticos, porque no todos pueden vender a 500 dólares una cena para recaudar fondos. Sí, yo me... Lo que hago ahí es la defensa ideológica de lo que considero un derecho, ¿no? Que es el que hoy en día está bastante olvidado y bastante poco puesto en práctica, pero que en los años 70 el derecho de los trabajadores a tener organizaciones financiadas mediante expropiaciones era en toda América Latina, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia... ¿Ya le parece que hay un grupo social que puede lograr hacer eso que estaba proponiendo? No, yo no estaba proponiendo nada. Estaba, si usted lee atentamente, yo estaba haciendo la defensa. Sí, sí, bueno, pero dice, volvería a enrolarme en el MLN, perdón, a entrenarse en la guerrilla. Solo cambiaría una cosa, dijo. Haría política con armas, sí, pero no volvería a dejarme enseguecer en la guerra mano a mano por supuesto, porque eso forma parte de la autocrítica que hemos hecho una cantidad de compañeros con relación al pasado, ¿no? Es decir, nosotros creemos haber caído en una desviación militarista mediante la cual dejamos de utilizar las armas para crear conciencia y para que se desarrollara la comprensión política en la gente y la usamos para hostigar a la Fuerza Armada y quedamos enredados mano a mano en el cual... Jorge, entiendo, pero ahí hay una cuestión de autocrítica, de la táctica. ¿No hay una autocrítica al uso de las armas, a evitar el uso de las armas, a ir por otro camino en la democracia? No, yo creo que el uso de las armas durante la historia del Uruguay, durante la historia de América Latina fue un derecho de los pueblos. Sí, pero en ese momento, digo, en ese contexto histórico, en el que hasta Che Guevara dijo, no, acá no, 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 no. Claro, hay momentos en los cuales... Pero, muchachos, en esta época, ¿quién se va a organizar para usar las armas? Por suerte. Sería un loco, ¿no? Pero hay momentos en los cuales la derecha va angostando la posibilidad despolítica de los pueblos y entonces surgen movimientos armados. Es decir, acá lo que comienza... Pero eso era lo que pasaba en el Uruguay cuando surgieron los tiempos armados. Los que comienzan a utilizar la violencia son los bolsonaros que están realizando matanzas en la favela. Pero, ¿cuáles eran los bolsonaros en Uruguay a principios de los 60? ¿Cuáles eran los bolsonaros en Uruguay a principios de los 60? Hay, ¿cómo no? Y había que escucharse... Hay un gobierno colegiado. ...radio rural, había que escuchar a Benito Nardone, que fue presidente de la República. Había cerca... Hay que leer el libro del contador Bukele, mano derecha de Wilson Ferreira Aldunate, que señala la acción política de cerca de 20 grupos nazis y fascistas en el Uruguay. Hay acción violenta que incluso llevó a marcar con esvásticas a trabajadores, a estudiantes, a asaltar la universidad como lo hicieron. Sí. Más que ensarzarse en una revisión del origen de la violencia en la década del 60. Yo sé que ustedes no tienen la edad suficiente para saberlo. Quiero preguntarle una cosa para ir cerrando. ¿A quién va a votar en octubre? Va a ir a votar. A nadie. ¿A nadie? ¿Anulado? Sí, claro, por supuesto. ¿Va a votar anulado? No, ni siquiera va a votar. No, voy a votar porque no quiero pagar la multa. Bien. Después se la sacan, igual... Sí, tiene cómo certificarla, pero bueno. Puede ir y votar. Bueno, voy a que me pongan la firma. Todavía tengo la credencial vieja que así. Bien. Me ponen un sellito ahí. Una última cortita que no quiero dejar de preguntar, porque es algo que últimamente también es en debate, en quién lo puede decir públicamente y quién no y quién representa una institución. Y usted hablaba de la izquierda descreída de nuestro país. No sé si así es en el resto de la región, pero ¿cuál es su opinión en particular de la situación que vive Venezuela? Venezuela vive una situación lamentable donde también, como acabo de decir del PT, la acción política del gobierno favorece a los monstruos estos. Pero no me puedo olvidar, no me puedo olvidar de ninguna manera que la intervención en Venezuela es de los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos están interviniendo directamente a través de Trump, de Pompeo, de Pence. Directamente están interviniendo políticamente en el tema de Venezuela. Por lo tanto... ¿Es una democracia o también está descreído esa democracia? Sí, por supuesto que estoy descreído. La democracia que yo creo es la de los sectores populares organizados en los barrios populares, en los cerros de Caracas, en las comunas de producción agrícola que existen allá. Pero no creo en la democracia representativa tal como existe en Venezuela, menos todavía. Jorge Zabalza... No creo en la que existe en Brasil y no creo en la que existe en Uruguay. Muchas gracias, Jorge Zabalza. Cuando haya, todos puedan vivir igualmente, igualmente y tengan los mismos derechos, entonces, y el mismo ejercicio de la libertad, entonces sí habrá democracia. ¿En qué democracia cree? ¿En qué país hay democracia plena? En este momento no la veo a ningún lado. Nosotros luchamos por una democracia de carácter popular. ¿Y en otro momento? ¿En qué país hubo? Y en Cuba hubo democracia, cómo no. En Cuba hubo una democracia floreciente en los comités de defensa de la revolución, con leyes que se consultaban al pueblo. Hoy en día la reforma de la constitución en Cuba fue discutida en cientos de asambleas populares. Lo que pasa es que la única forma de democracia que se conoce acá es ir a llevar, a rear la majada para que vaya a depositar su voto en las urnas. Ese es el único tipo de democracia que parece conocerse. Y que alguien te represente en el parlamento. Y la gente no sea aburrido de que vota alguien con la expectativa de que va a hacer algo por el pueblo y después llega al parlamento y se dedica a defender a los grandes capitales. En algún momento el descreimiento es tan grande, así como hay descreimiento hoy en día. El descreimiento llega a grados tan elevados que entonces la gente se insubordina. Miren lo que pasó en Puerto Rico hace unos días. Miren lo que pasó en Nicaragua, donde lo de Ortega y Murillo no se puede llamar democracia tampoco. Es una dictadura. Y bueno, en Nicaragua la gente joven salió a la calle y arriesgó nuevamente la vida. En Puerto Rico lo hizo ayer, en Haití lo está haciendo ya desde hace varios años. La gente llega a un momento que se cansa y entonces sale a la calle a luchar. Jorge Zabalsa, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, hasta luego. Hasta luego, buenas formadas. 41 minutos pasan de las 8, tenemos que hacer una tanda al regreso. Vamos a estar hablando del dólar.